Brutalidad, brutalidad a la raza humana, hay que respetar, yes, ay, brutalidad te digo, brutalidad, la raza humana hay que respetar. En un grupo se pudieron agregar, 12 bichotes que querían asaltar, el nombre era el Banco Popular. Hicieron la reunión y empezaron a planear, a Miki le dieron una K47, a Les Mares regalaron una 357. Entre todos, tomaron la decisión, hicieron el pacto de la asociación, el grupo son mafias bregan de corazón. Llegaron al banco y comenzó la misión, no había confusión, tampoco condición, robar todo el dinero era la solución. Este lunes iremos para allí, después todo el dinero vamos a repartir. Brutalidad, brutalidad a la raza humana, hay que respetar, yes, ay, brutalidad te digo, brutalidad, la raza humana hay que respetar. Dijeron, dijeron, este es un asalto, así que todo el mundo que hace la mano. En el lugar la vi un agente estatal, llamó a la policía del Distrito Nacional. Los del cuartel eran de saturación, el aviso del plan era una explosión. Cerraron la redada y pudieron encontrar, cinco de ellos iban a saltar. Siete de ellos querían liquidar con la meta, cinco braes, directo a matar a todo aquel que se les quería pegar, yes. Brutalidad, brutalidad a la raza humana, hay que respetar, yes, ay, brutalidad te digo, brutalidad. La raza humana hay que respetar. Dos policías llegaron al acuerdo, escuchaban un disparo y andaban para adentro. Llegaron a estar y pudieron encontrar, estaban a destino, le empezaron a tirar. La guerra a par de horas pudo durar, capturaron uno de ellos, lo llevaron a llamar. Otros de ellos muertos los fueron a velar. Sus madres lloraban, las madres sufrían. Decían, esto no es lo que mi hijo me decía. Mi hijo me amaba, mi hijo me quería, yes, con el gran Dios. Ahora tiene una cita en el cielo, en el infierno, que Dios me lo bendiga. Dios conoce tu alma, también tu corazón. Tú puedes ser muy malo y Dios te da la salvación. No te dejes llevar por lo que diga tu gente. Humilde de corazón hasta la muerte y no te dejes llevar por lo que diga tu gente. Humilde de corazón hasta tu muerte. Eso es lo que tiene que fumar la azafata, pa' que en el avión se me ponga bien. Eso es lo que tiene que fumar mi enfermera, pa' que me cure con su preciosa cadera. Humilde de corazón hasta tu muerte. Eso es lo que tiene que fumar mi bailarina, pa' que se me ponga bien en esta rima. Eso es lo que tiene que fumar mi ingeniero, pa' que me construya una masión hasta el cielo. Dan-Dada, Frankie Boda acaba de llegar. Dan-Dada, Frankie Boda te va a cantar. Dan-Dada, otra vez te comí el canto. Dan-Dada, mi nena me quiere tanto que yo no puedo para que yo no pueda parar. Por eso muchachita tú tienes que escuchar. Yo quiero que brinquen, brinquen y que alcen la voz Que Frankie Boy ya llegó así que mueve el hulo Brinquen, brinquen y que alcen la voz Frankie Boy ya llegó así que mueve el hulo Brinquen, brinquen, mira quién está aquí ya Brinquen, brinquen, mueve la cinturita Brinquen, brinquen, mira quién está aquí Brinquen, brinquen con su reggae music Es Frankie Boy ya que te viene a cantar, nana Es Frankie Boy ya que te viene a pregonar, nana Mueve pala, te va, me mueve pa' atrás, nana Que Frankie Boy ya que te viene a cantar Con mucho ritmo y sabor, pa' hacerte mover Escucha mamacita, tú tienes que entender Que esto tú lo pediste, te lo traigo otra vez Este Frankie Boy con player o DJ a Dandada Frankie Boy acaba de llegar, Dandada Frankie Boy ahora te va a cantar, Dandada Otra vez te comí el canto, Dandada Mi nena a mí me quiere tanto que yo no puedo Para que yo no puedo parar Por eso muchachita, tú tienes que escuchar Yo creo que brinquen, brinquen y que alcen la voz Frankie Boy ya llegó, así que mueve lucro Brinquen, brinquen y que alcen la voz Frankie Boy ya llegó, así que mueve lucro Saludo a la gente de Humacao Esa gata me la tienen virao' Este Frankie Boy es que se viene a cantar Oye muchachita, tú te tienes que menial De nuevo ahora vengo de matar Estúpido, te tienes que quitar Oye Elisa, oye Elisa, aquí estoy yo Ajá, a Barcar o Varte otra vez Y oye Elisa, oye Elisa, aquí estoy yo Ajá, a Barcar otra vez y no te vayas a esconder Sé que eres tú Sé que dejaste plantao' a tu novio Puyú Y después te invité a comer una pizza Y mucho cuidado que por ahí viene Oye Elisa, oye Elisa, aquí estoy yo Ajá, a Barcar otra vez Oye Elisa, oye Elisa, aquí estoy yo Ajá, a Barcar otra vez Me hizo que, pero es que ya tú sabes Y ya quiere money y se va a montar Dice, ah, pero esta rima aquí estoy yo Es el cantante que pediste Frankie Boy Y Little Love que es 38 yo Y me llamó y bien hipócrita me saludó Hey Frankie, yo lo voy a matar Así que mueve Vicky, Vicky Ella es la clave Ella es Frankie Boy, así que ya tú sabes Y ya empezó mi show Manos arriba, si entras a mi casa No hay salida Y ya, sí, métete aquí Y ese Frankie Boy de así Muévete así Todo el mundo Oye Y si te mojas que te beso bien fresh Ajá, y si te mojas que te beso bien fresh Ajá, y si te mojas que te beso bien fresh Ajá Ponme la canción otra vez Dice, mueve pa' atrás Digo, mueve pa'l frente Te pongo a mover y eso lo sabe mi gente Este Frankie Boy de que canta pa' ti Mira como mueve la chica sexy, sexy Otra vez te comí el canto Por eso es que mi nena me quiere tanto Y no me espanto Así lo mía es cantar Si no pregúntale a mi gente Que lo pongo a gozar yo solo Persígueme 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 Sígueme Escucha el dembow como suena el chimpal Ya bailo en Puerto Rico y disfruto en Panamá Escucha el dembow como suena el chimpal No se sea Rubén No se si lo original De suya el pombo Claes Este es mi tiempo Las calles siempre gritan cuando escucho a mi voz De suya el pombo Claes Este es mi tiempo La gente ya buscó Están en mi show Alza tu mano Llámate el que esperó Cristo el primero Rubén Segundo En la tabla de honor tengo mi posición Un saludo muy amable al pueblo que me apoyó Por el viejo San Juan Con mi chica caminaré Una buena experiencia Esto con toda tu piel Ella me pregunta Yo le voy a responder Quién fue su hombre Y de quién fue ella mujer Muevelo Esta es mi inspiración Mi arma es letal Mi voz es feroz Todos en la pista se quieren divertir Rayero cuareta tú lo sueles elegir Voy a caer cuareta El cuareta iré por el Rafa Bamba Aquí voy a meter Persígueme 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 Sígueme Busca tu libreta Y llámalo A todo aquel que sea tu amigo Busca tu libreta Y llámalo A todo aquel que sea tu amigo Me programan Rubén San Gobernador Solicito al mejor En su gran actuación De la nueva era La competencia murió Se suban el volumen Que en cuarenta salió Persígueme 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 Sígueme Sígueme Pump Muévelo para mí 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 Báilalo solo aquí Rubén Regresa para ti con me reajamos mí. Dáinalo para mí, smuevelo para mí. Nuevo estilo directo para seguir. Dáinalo para mí, disfrútalo solo aquí. Con playero vengo a combatir. En Villa Kennedy me escucharon a mí. Los de la colectora me suelen preferir. Un grupo de voces me escucharon. A mí, con tu playero pone ritmo, el cuarenta va a seguir. Persígueme, 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 sígueme, sígueme, persígueme, 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 sígueme, sígueme. Gracias por ver el video.